La idea del mural surge por todas las temáticas que estamos atravesando en el laburo en el barrio. Con la red nos venimos encontrando ya hace tiempo y un poco venimos viendo que se están profundizando en este contexto todas las desigualdades, todas las situaciones de violencia en el barrio y que los pibes estaban cada vez más expuestos a situaciones de vulnerabilidad. O sea, cada vez hay más hambre, más falta de trabajo, falta de acceso a la educación, a la salud. En esos contextos obviamente los pibes quedan desamparados y este año desde nuestros espacios tuvimos la pérdida de dos adolescentes, súper jovencitos, en situaciones de extrema violencia. Y bueno, surgió la idea, acá en el hospital había una pintada horrible de uno de los chicos, entonces tuvimos la idea de poder reparar algo de eso y con el grupo de amigos del pibe venir a taparlo y darle además una resignificación, poder dejar algún otro mensaje y nos pareció copado también charlándole en la red poder decir, bueno, en este contexto que además se están debatiendo, o sea, se está atrasando años en políticas y en cuestiones de derechos y se está debatiendo nuevamente la baja de edad de imputabilidad, pero además a 13 años nos parece que era un buen momento para decir, bueno, hacer una actividad que deje un mensaje. De parte de la red, pero en representación de la viruta, que hacemos el trabajo preventivo, lo que venimos observando mucho que de la ruta para allá, aquel territorio, todo en este contexto de crisis, las políticas ajustadoras de nivel nacional y nivel provincial terminan perjudicando ampliamente a los sectores más desprotegidos. Entonces en ese sentido estamos trabajando fuerte con los jóvenes y con los adolescentes y con sus grupos de familia para poder generar estos espacios de debate y de reflexión sobre poder cuidar los derechos adquiridos, ¿no? Así que en ese sentido estamos acá cuidando el derecho a la vida. Lo que se habla, por ejemplo, en la red generalmente sobre esta situación. Sí, está bueno que nombre el hospital porque es muy significativo en una parada del hospital pensar este gesto, esta acción a instancias de una propuesta de los propios pibes como parte de condiciones de vida de salud, en una perspectiva de salud mucho más amplia que lo que implica la salud como ausencia de enfermedad. Entonces, en este contexto de violencias legitimadas, desde discursos oficiales de crueldad promovida, hablar de ternura, hablar de participación, hablar de derechos y no solamente como una cuestión nominal a nivel jurídico, sino en ejercicio concreto, como proponen los propios pibes, es revolucionario. Y esa revolución hace a una concepción de salud como la están proponiendo ellas.